A ver, estimados alumnos, primero aclarar lo siguiente, definitivamente, a ver, ¿alcanzan a ver la pizarra? Voy a subir esto acá arriba, para que se vea mejor la pizarra, ¿se ve bien la pizarra? ¿Ahí sí? ¿Sí? Sí. Ya, ¿lo ven bien? A ver, quiero aclararles lo siguiente, esto es súper importante. Esto, una expresión de segundo grado, a ver, ¿en qué contexto se trabaja esto de la factorización y este contexto en el contexto de los polinomios? ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es un polinomio? Un polinomio es una expresión de la forma, un coeficiente por una potencia de x más otro número por otra potencia de x, más otro número por otra potencia de x, etcétera, etcétera, donde cada una de las potencias de x son números enteros. O sea, por ejemplo, esto, ax cuadrado más bx más c, es un polinomio. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está acá, x a la cuarta más 4x cuadrado, es otro polinomio. Este es un polinomio de grado 4, y este es un polinomio de grado 2. ¿Por qué? Porque la máxima potencia del exponente bx que aparece corresponde al grado del polinomio. ¿De acuerdo? Primera aclaración. Después, tenemos lo siguiente. ¿Se ve bien la pizarra? Me importa mucho que se vea bien la pizarra. ¿Sí? Habiendo aclarado eso, esta expresión, ¿cómo sabemos nosotros si una expresión, un polinomio de segundo grado, es factorizable o no? Para saber si un polinomio de segundo grado es factorizable, lo que tenemos que analizar es el discriminante. Ojo, es factorizable en factores de grado 1. Cuando hablamos de un factor de grado 1, me refiero a, por ejemplo, 3x más 2. Este es un polinomio de grado 1, porque el máximo exponente de x es 1. ¿Ya? Ahora, insisto, el grado de un polinomio es la máxima potencia, el exponente que aparece acá, y esos exponentes deben ser números enteros positivos. ¿Ok? Entonces, considerando eso, esto que está escrito acá es algo que siempre, siempre se ponte. O sea, un polinomio de grado 2 es reducible. Esto que está acá aún es reducible, o se puede reducir. En factores de grado 1, sí, solo si el delta, que es t al cuadrado de menos 4c, es mayor o igual que 0. Esto se cumple siempre. ¿De acuerdo? En un polinomio de grado 2, reducible en factores de grado 1. Haciendo primero esta aclaración, vamos a tratar el problema de lo que nos dice la clase pasada. Si se les pide factorizar, por ejemplo, el x a la cuarta, más 4x cuadrado, más 16. Este polinomio, que aparece acá, es de grado 4. ¿De acuerdo? Cuando decimos factorizar, uno podría decir, a ver, es posible factorizar esto en polinomios de grado 1, o en factores irreducibles. Cuando hablamos de irreducibles, significa que son factores que no se pueden seguir factorizando más. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes observan, este x a la cuarta, más 4x cuadrado, menos 16, se puede descomponer de esta manera. Esto es después de haber practicado y haber hecho muchos ejercicios, uno puede llegar a este truquillo, digamos. Por ejemplo, escribir el 4x al cuadrado, como 8x al cuadrado, menos 4x cuadrado. Ustedes lo podrían haber hecho de otra manera, igual es válido. A mí lo que me interesa es que lleguen a la factorización. ¿Ok? Entonces, si uno escribe el 4x cuadrado como 8x cuadrado menos 4x cuadrado, vamos a observar que podemos juntar este término, que es de x a la cuarta, con este término, que es 8x cuadrado, con 16. Estos tres términos corresponden a un cuadrado de binomio, ¿no es cierto? ¿Qué cuadrado de binomio? El cuadrado de binomio de x al cuadrado más 4 al cuadrado menos... Bueno, esto que está acá, si uno desarrolla esto, nos da los tres términos que están en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Pero sucede que nosotros estamos arrastrando una igualdad. Estamos diciendo, esto es igual con esto, y esto es igual con esto, y esto es igual con esto. Por lo tanto, si uno desarrolla esto, ¿obtiene lo que tiene arriba? No, no, ¿cierto? ¿Qué término nos está faltando? El 4x cuadrado. Pero observamos que el 4x al cuadrado lo podemos escribir como 2x al cuadrado, ¿cierto? Si uno desarrolla esta expresión, efectivamente llega a la expresión que está arriba. Por lo tanto, es una forma conveniente de escribirla para poder llegar a la factorización. ¿Hasta aquí estamos ok? ¿Sí? Profe, pero tengo una duda. No todos son factores ahí, porque tengo una resta. No, 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 no. Si todavía no está factorizado esto. Ah, ya, muy bien. Y cerra de chiquitita. No hay problema, no hay problema. Estamos camino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo voy a copiar acá arriba. Tenemos x al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2x al cuadrado. Como bien dice su compañero, esto no está factorizado, porque para que esté factorizado, una factorización no es una suma y una resta, sino que una factorización es dejar escrito como producto. ¿Ok? Ya. Considerando eso, fijémonos que esto es como una suma por su diferencia, ¿cierto? Donde este sería como el a, y este de adentro sería el b, ¿cierto? O sea, la factorización. a cuadrado menos b cuadrado, ustedes saben que es a más b, por a menos b, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente ocupamos esa fórmula, que dice, tome lo primero, sume lo segundo, sume lo segundo, por lo primero, menos lo segundo, ¿cierto? A ver, si uno le dice, factorice al máximo, ¿nosotros qué tenemos que seguir haciendo? O sea, esto, primero, ¿está factorizado? La respuesta es sí. ¿Está factorizado al máximo? No lo sabemos todavía. ¿Se entiende la idea? A ver, voy a escribir acá abajo, por aquí lo tenía, el inicio del problema, del ejercicio. Factorizar esta expresión que está aquí. Vuelvo a insistir, esta expresión, bueno, la vamos a ordenar un poco, más 2x más 4, por x cuadrado menos 2x más 4. Bien. ¿Esta expresión está factorizada? La respuesta es sí. ¿Está factorizada al máximo? La respuesta es aún no lo sé. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a saber yo si factoricé al máximo? O sea, si no es posible, descomponerlo más. Tengo que analizar si este término puede seguir siendo factorizado o no, con el criterio que vimos al comienzo. Entonces, acá vamos a identificar cuál es el a, es 1, el b, es 2, y el c, en este caso, es 4. ¿Cómo nos quedaría el delta? El delta va a ser igual al cuadrado, que es 4, menos 4 por a y por c, 4 por 4 es 16, es menos 2. Como es menor que 0, esto no se puede seguir factorizando más. ¿Sí? No podemos seguir factorizando. ¿Por qué? Porque el delta no dio negativo. ¿Qué pasa? ¿Diga? Me perdí entero, a decir verdad. Ya, a ver. En esta última. A ver. Habíamos partido de este, de este que queríamos ver si lo podíamos factorizar. ¿De acuerdo? Este era el inicio del problema. ¿Qué hicimos? ¿Usted alcanzó a ver la pizarra? Oh, se me voló la tapita. La tapita. Y si se me abre la tapita, mato el plumón porque se me seca. Puede que se... A ver, ¿usted dio cuando descomposimos esto en dos partes, o no? ¿Y llegamos a esto, o no? Sí. ¿Alcanzó a ver esa partida? De acá, llegamos a esta expresión que está acá. Entonces, uno dice, bueno, tengo algo al cuadrado, menos otra cosa al cuadrado. Pero, pensando que esto es una suma por su diferencia, tomamos lo primero, el A, le sumamos el B, tomamos el A, restamos el B. Entonces, hasta acá, y esto lo ordenamos, mamá. Ya. Ordenado y está ordenado. Hasta acá, nosotros tenemos el ejercicio factorizado. ¿De acuerdo? Está factorizado. ¿Está factorizado al máximo? La respuesta les dije yo, no lo sabemos todavía. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a analizar si este, se puede seguir factorizando o no. No se puede seguir factorizando, porque el delta es un número negativo. Entonces, ahora, vamos a ver si este otro término, se puede factorizar o no. Pero, ¿el delta? Sí, el delta. Es que estoy un poco perdido con eso. Ah, el delta es B al cuadrado menos 4 a C. ¿Qué vamos a hacer? El delta discriminante es B al cuadrado menos 4 a C. En este caso, B al cuadrado es un, B es 2. Por lo tanto, el cuadrado es 4. Menos 4 a por C, 4 por 1 es 4. Menos 4 por 4. ¿No? Esto es para, ya, esto es, bueno, quizás era obvio, pero me acabo de dar cuenta. Esto era para saber si era... ¿Factorizado o no? ¿Factorizado? Ya. Ya, ok. Entonces, en este caso, nos queda 4 menos 16, que sería menos 12, que es menor que 0, y es por eso que nosotros concluimos que no es factorizable. No podemos seguir factorizando este término. ¿De acuerdo? Ya, y ya seguimos con el otro. Y en el otro, el A es lo que acompaña a X al cuadrado, que es un 1, lo que acompaña a X, que es un menos 2, y el término constante, que es 4. ¿Sí? Veamos si podemos factorizar este. El delta, en este caso, va a ser B al cuadrado, que va a ser 4, menos 4B al cuadrado, que es 4, menos 4 por A y por C. 4 por 4 es 16. Coincidió. Negativo, por lo tanto, tampoco se puede seguir factorizando. Luego, la factorización final es esta que está acá. ¿De acuerdo? O sea, la conclusión final. Este no se puede seguir factorizando más. Este no se puede seguir factorizando más. Por lo tanto, la factorización máxima del ejercicio es la que está expuesta acá. Que muchos de ustedes llegaron a la clase anterior. ¿Sí, profesora? ¿Ya? Ahora voy a... Dígame, dígame. Le quería comentar que yo no llegué al punto que deja de ser factorizable. Si no llegué justo al de arriba, yo llegué al... X al cuadrado más 4 más 2X. A veces había llegado yo. No llegué al... Solamente que está ordenado de otra manera. ¿Cuál es la pregunta? Ah, no, no. Yo le estaba comentando que en la clase anterior se usó que había muchos resultados diferentes y yo no estaba completamente así como... Ah, yo sé, lo correcto. Yo no... Es como que desconfíe de mi resultar ver que todos eran diferentes y todos concordaban algo diferente. Pero yo había llegado... Oye, oye... Felipe, ¿cierto? No, soy Oliver. ¿Quién es? Oliver. Oliver, Oliver, escúcheme. Voy a explicar ahora... Yo no llegué a infactorizarlo, yo llegué justo al de arriba. O sea, de los que aparecen en la pizarra, yo llegué... No, al del medio. Oliver es exactamente lo mismo, pero ordenado de otra manera. No, lo ordené de mayor a menor grado nomás. O sea... Es que yo no había llegado al de abajo. Yo no había llegado a ese. No, no, no. Escúcheme. Es lo mismo. Es correcto y esto es correcto. Ah, entonces estaba bien. Las dos cosas son lo mismo. Está correcto. Oliver, escúcheme de otra manera nomás. Ya. ¿Ok? Ya. Sí. Quiero aclarar ahora, o sea, a ver, esto que les acabo de explicar se entendió y el ejercicio termina acá. Y ahora les voy a explicar cómo se generó la interesante discusión que se generó al término de la clase pasada. A ver, pero el ejercicio está terminado acá. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, la respuesta a la pregunta era esto que está acá es factorizable y la respuesta es sí. Esta es la factorización. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora voy a borrar y voy a explicar cómo sigue la interesante discusión que se generó en la clase pasada. ¿Puedo borrar? Ya. A ver, lo que se generó en la clase pasada fue esta interesante, muy interesante, porque a mí me... Yo arabo las cosas cuando me aparecen cosas nuevas, porque cuando uno lleva 850 años enseñando las mismas cosas. Y de repente aparecen cosas como diferentes. Me llama mucho la atención y me agrada y me siento muy feliz y satisfecha con el curso cuando esas cosas se generan en la instancia de una clase. ¿Ok? Eso. ¿Cuántos años tiene entonces Olga, don Nicolás? Yo le voy a decir una cosa. Aún no estoy dentro del rango de... ¿Cómo se dice? Los enfermos que tienen, las personas que tienen más probabilidades de la... ¿El ataque del COVID-19? Ah, de alto riesgo. Todavía no soy una persona de alto riesgo. ¿Ok? ¿Ok? Tiene menos de 65. Por supuesto que tengo menos de 65. No se ve respetuoso. Dice ahí el señor enano. Hello. Claro que tengo menos de 65. El nivel de crema debería haber sido superior para... No se vea más de 65. No se ha faltado que respeto. Yo estoy leyendo el chat aquí al ladito. Claro. Sí, 19 años. Sí, claro. Ríenla nomás. Ya. Escuchen. Entonces, se generó la siguiente discusión. Porque nosotros teníamos este término. ¿Ya? Entonces, si uno hace la siguiente sustitución, sea u igual a x al cuadrado, este polinomio se convierte en este polinomio de grado 2. ¿No es cierto? Estamos todos de acuerdo. A partir de esto, uno podría generar la siguiente pregunta. ¿Es factorizable este polinomio? Nosotros lo vamos a escribir de esta manera, porque es equivalente. Te comillas. ¿Es factorizable esta expresión, que es una expresión de grado 2? Ojo, que esto que está escrito acá es un polinomio de grado 4. ¿De acuerdo? Nosotros no podemos analizar si esto es factorizable o no con este criterio que está acá abajo. Porque este es un polinomio de grado 4. No cabe dentro del análisis que nosotros acabamos de hacer. Pero sí podemos analizar si este otro polinomio es factorizable. ¿Estamos claros? ¿Y? ¿Profesora? ¿Diga? El que usted dijo que se puede revisar si es factorizable. En ese caso, el x2, al dejar de ser x4 y el 4x al dejar de ser 4x2, ¿dónde quedaría el otro lo que falta? No sé si me entiende a lo que me refiero. No. Es que se sabe que x elevado a 4, pero en el otro está x elevado a 2. ¿Qué pasó con lo... con la diferencia que tenéis? ¿O qué ocurre con eso? No, no, no. ¿Por qué abajo? No, a ver. Este polinomio se podría escribir usando una variable auxiliar. Ah, no, sí, eso sí, sí, se lo había explicado en la clase entera. Lo único que hicimos usando una variable auxiliar para poder comprender, pero el detalle está en que en este polinomio del lado 4 no podemos usar el criterio que usamos antes. ¿Ya? Ya. Pero sí lo podemos usar en este otro polinomio. Sí. ¿Ya? Este es otro polinomio. Este es un polinomio. Sí, sí, si de eso me di cuenta. Entonces, este polinomio, el A en este polinomio vale 1, el B en este polinomio vale 4 y el C en este polinomio vale 16. El delta, que es B cuadrado que es 16, menos 4 por 16 que sería ¿cuánto es 16 por 4? 5 por 4 es 24, ¿no? 64. 16 menos 64, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 16 menos 64? 48. 48, negativo. ¿Se fijan? Esto es negativo, por lo tanto, este polinomio de segundo grado no se puede seguir factorizando. ¿De acuerdo? Entonces, el error o el error o la discusión se generó porque este polinomio nace a partir de este. Nace a partir de ese pero no es el mismo. No sé si me entienden. O sea, yo puedo concluir en este polinomio que no se puede factorizar. Pero este polinomio no es este polinomio. ¿De acuerdo? El polinomio de grado 4 que teníamos al comienzo sí se puede factorizar y descomponer en dos polinomios de grado 2. Pero este polinomio no se puede descomponer en dos factores de grado 1. No se puede descomponer. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Profesora? Dígame. O sea, ya pensando en otro tipo de resultados, si es que se podría tener otro, ¿no podría ser x2 más 4x más 4 y todo dentro de un paréntesis elevado? No, pero ahí estamos cambiando el ejercicio. Ah, sí, pero lo que pasa es que no le genera un cuadrado de binomio. yo voy a seguir su idea, a ver, para poder explicarle. Ahora acá, ¿cierto? A ver, usted me dice, me dice, yo creo que yo sí puedo factorizarlo y aunque usted me diga con su criterio que no lo puede factorizar, yo digo que sí. Esa es como su inquietud, ¿cierto? Entonces ya, vamos a ver, vamos a seguir la idea que usted nos dice. Dice, ¿profe? Hagamos eso. ¿Sí? ¿Eh? Ya. No, era entre paréntesis, eran el paréntesis y el, no es 4 elevado a 2. Ya, ya, no, le voy a seguir la idea. Te dice, x cuadrado más 2 por 2x más 4 más 2, ¿una cosa así? Eh, no. No, lo que yo decía era más simple. Lo que yo decía era que el x, que fuera idéntico es que está ahí con 16, pero que fuera, a ver, x2 más 4x más 4 y todo eso en un paréntesis elevado. no solamente en un paréntesis, sino todo, todo en el paréntesis. Eso. Algo así decía yo. Estimado, ojo, ojo que, cuadrado de estas tres cosas no está el cuadrado, más está el cuadrado, más está el cuadrado. Ah, no, no, sí. Es que ahí es como que, no sé, como que veo que algo me falta como para poder llegar a un resultado. No, a ver, primero, esto no es igual a esto. No, sí, sé que, que no, pero sé que es como que algunas cosas tiene parecidas. Mire, yo creo que a lo mejor su idea podría ser el estilo de escribir algo así. Esto que está acá corresponde a x más 2 del cuadrado. más 12. Pero, ¿cuál es el problema? Que aquí usted no puede hacer una suma por su diferencia. Porque aquí usted tiene un cuadrado más ocho términos. No sé si me entiende. No puede hacer un cuadrado que hicimos antes porque no es algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado. Y aquí usted no lo ha factorizado. Usted lo escribió como una suma de dos cosas, pero eso no podemos seguir trabajando, no podemos seguir factorizando. ¿Me entiendes? Los números reales. Todo esto en el contexto de los números reales. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Ok. Hay un bebé parece un gatito. Estoy escuchando un gatito. Ah, sí, que se hace que mi gata cuando tiene hambre porque mi hermano no le da comida de repente se pone mañosa y anda por todos lados, anda encima del refri. Sí, o sea, escucha la gatita. Yo dije, ¿será un bebé o será? ¿Qué será? Un gatito. A ver, ahora lo que vamos a hacer estimados, vamos a ver, nosotros, la PPT número uno, número dos, la tenemos lista, la PPT número tres la vamos a trabajar hoy día. Acuérdense que ustedes tienen control el día miércoles. Al final de la clase les voy a dar los lineamientos de ese control que se van a basar fundamentalmente en lo que hemos visto y en el trabajo que ustedes hagan con la guía número uno y número dos. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar con la PPT número tres. ¿Ok? Ya. ¿Cuál es la PPT número tres? Espérenme un segundo, voy a compartir la pantalla y voy a sacar la página del curso la PPT número tres. ¿Ok? Entonces, mañana va a ser el control. Mañana es miércoles, exacto. El control grupal. Pero eso, la parte administrativa la vamos a ver al final. ¿Se acuerdan que les pedí que me, que hicieran grupos y todo, etcétera, etcétera? Entonces, eso lo vamos a ver al término de la clase. ¿Ok? ¿Ya? A ver, observen lo siguiente. Estoy en el curso de ustedes. Miren, por ejemplo, perdón, en el área personal. Observen lo siguiente. Ustedes son uno de los pocos cursos, ustedes pueden ver, ¿o no? Uno de los pocos cursos que yo le puse en dibujo. ¿Qué tal? Yo bajé hace cinco minutos antes de comenzar la clase. Está bonito. ¿Está bien? Para que vean que me cayeron bien. Está bueno. Ah, sí. Es que hay buena onda, ¿sí? Está bien. Bueno. A nosotros también nos cayó bien. Ah, bien. Así es. Ya. Entonces, miren, présteme atención. Entonces, vamos a entrar nosotros al curso al curso ustedes. Y acá tienen un espacio donde tienen abierto en los contenidos que es lo que vamos a seguir trabajando ahora. Después tenemos las guías, la guía número uno, número dos, y les acabo de abrir antes de comenzar la clase el solucionario de las guías. Está la pauta de la guía uno y está la pauta de la guía dos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes tomar las guías? Yo lo que les aconsejo que hagan para que les vaya bien en el trabajo de mañana, que tomen las guías, las resuelvan y después miren los formularios. ¿Por qué? Perdón, el solucionario, porque la idea es que comparen lo que ustedes hicieron y los resultados de cada una de las guías. De forma tal de que si hay un ejercicio que está incorrecto, ustedes mismos solitos puedan hacer una revisión de qué es lo que pasó o cuál es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Por eso les abrí el espacio. Entonces ahora, en la parte de contenidos, vamos a ver la PPT número 3 que es factorización. ¿Ok? Ya. ¿Hay alguna pregunta? A ver, déjenme mirar el chat a ver si hay alguna consulta antes de que entremos a la parte de la explicación. No sé si quién es, si entes son iguales, todos los procesos son bacanes. Ah, ya. Qué bien. Están pelando a los procesos. Voy a hacer como que no bien. Ya. Entonces. Entonces. Creo que son de la hambre positiva. Así que. Muy bien. Ya. Vamos a trabajar con esta PPT. Yo les pido que pongan los volúmenes en silencio, que se concentren en la PPT porque esto les va a servir para el control de mañana. ¿Ok? Y cualquier duda que surja esperen al final de la PPT a pesar de que yo tengo la tendencia de decir ¿se entiende? ¿Comprendiendo? No sé qué. Estoy todo el rato preguntando cosas. ¿Para qué cosa de mañana? ¿Perdón? ¿Para qué cosa de mañana? Un control. Pero es un taller grupal. Es un trabajo grupal. Ay, qué bueno. En grupo. ¿Qué es como machine? ¿Ah? Hoy día va a subir esta clase a YouTube. Sí. Ah, ya. Súper. Para poder estudiar con la clase. Gracias. Sí, sí. Ya, estamos listos. Entonces yo les pido que se concentren en la explicación que voy a dar de... Voy a irles explicando la PPT. ¿Ok? Factorización de expresiones algebraicas. Primero, ¿qué cosa es una factorización? Una expresión consiste en expresarla como una multiplicación de dos más expresiones algebraicas de menor grado. ¿De acuerdo? La factorización de expresiones algebraicas tiene relevancia cuando se desea componer expresiones que permitan simplificar una fracción algebraica pensando en lo que viene la próxima semana que son fracciones algebraicas. Las factorizaciones de expresiones que vamos a ver son todas las que aparecen a continuación. No me importa el título. En realidad, a mí lo que me interesa es que tengan un término y lo sepan factorizar. ¿Ok? Bueno, nosotros nos adelantamos un poco, empezamos a factorizar antes de ver esta PPT. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. ¿De acuerdo? La primera factorización natural es esta que está acá. Cuando uno tiene un término multiplicado por otra expresión y le sumamos el mismo término multiplicado por otro valor o otra expresión, simplemente sacamos para afuera el que se repite. En este caso sería el A, nos queda A factor de B más C. Me imagino que aquí no hay nada más que explicar. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos esta expresión más esta menos esta. Si ustedes se fijan, lo primero que uno se fija es que se concentra en los números. Un número que divida 5, que divida 10 y que divida 15, claramente es el 5, ¿no es cierto? Después, uno que divida X a X y a X cuadrado, que sería X. Algo que divida a Y al cuadrado, a Y y a Y, que sería Y. Y algo que divida a Z, a Z cuadrado, y a Z cuadrado, que sería Z. ¿Ok? Por lo tanto, para poder darnos cuenta de eso, en el fondo, mentalmente, miren qué bonito caen las cosas, mentalmente, es que nosotros vamos a ir descomponiendo en la mente, en realidad, cada uno de los términos que aparecen en la expresión. Ustedes no necesitan hacer este trabajo cuando enfrenten un ejercicio. Ya, lo pueden hacer mentalmente. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, aquí tenemos el factor 5XZ. 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 ¿De acuerdo? Entonces, factorizamos por S, que sería el factor común. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿este factor común multiplicado por cuánto nos da este primer término? O sea, en el fondo que nos está faltando es ahí, que está en azulito, ¿cierto? Y después, vamos a ir viendo qué nos falta para obtener este otro, el 2Z, que es lo que aparece ahí. Y qué nos falta para obtener este otro, el 3XZ, el menos 3XZ, que es el que aparece acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos factorizado la expresión S, porque es un producto de dos términos, este multiplicado por el otro. ¿Ok? ¿Ya? Sigamos. Ahora, por ejemplo, fíjense que aquí se complica un poquito más la cosa, porque tenemos ahora números más grandes, el 184, el 104, el 136, el menos 248. Nosotros recién teníamos múltiplos de 5 y múltiplos de 5 cortitos, digamos, sencillo. Entonces, voy a ponerlo acá arriba. Se veía mejor. Acá arriba. Ya. Entonces, observen lo siguiente. Nosotros, ¿cómo vamos a encontrar un número que divida al 184, al 104, al 136 y al 248? Sacando el máximo como un divisor. Hay una tablita que a lo mejor a ustedes les resulta familiar, que es esta tablita donde uno simplemente pone los números y comienza pensando en los números primos más pequeñitos que dividan el término. Por ejemplo, el primero es el 2, ¿no es cierto? El 2, vamos a ver si 2 por cuánto divida al 184, sí. Porque 2 por 92 nos da 184. 2 por 52 nos da 104. 2 por 68 nos da 136. 2 por 124 nos da 248. ¿De acuerdo? Después, con los números que nos quedaron hacemos la misma cosa. El 2 ¿divida estos números? Sí. 2 por tanto, tanto, etc. Después miramos acá de nuevo. ¿El 2 ¿divida toda esta cifra? Sí. Y nos quedó el 23, el 3, el 17, el 31. Después decimos nosotros, a ver, ¿el 2 divide alguno de estos términos? No. ¿El 3 divide alguno de esos términos? No. De hecho, si ustedes observan los numeritos que quedaron, son todos los numeritos, son números primos. Significa que son divisibles por uno y por sí mismos, por lo tanto, ya se me acabaron los números a partir del cual podríamos seguir trabajando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el máximo común divisor? Va a ser la multiplicación de estos números que están acá. 2 por 2 por 2 y nos quedaría 8. ¿De acuerdo? Entonces, para factorizar esta expresión, vamos a ver de la misma manera, respecto de los términos literales, el 8 es el número que acabamos de encontrar. Entonces, después, de nuevo, buscamos un número que divida al x a la quinta, al x, al x cuadrado, al x cubo. Y eso sería x elevado a 1, x solito. Después, uno que divide y al cubo, y al cuadrado, y al cuadrado, y al cubo, que sería y al cuadrado. Y lo mismo para z, ¿de acuerdo? Y ojo acá, porque parece que hay unos errores numéricos, a ver, ayúdenme a encontrarlos ustedes, y los vamos a corregir en la pizana. A ver, 8 por 23, bueno, los números, si observan acá, los coeficientes, 23, nace de acá. El 13, fíjense que está ahí, el 17, este que está acá, y el 31, este que está acá, digamos, dada la forma y la estructura en lo que lo hicimos, era lógico que iba a ser. ¿Está bien este aquí a la cuarta y z a la cuarta? Sí, nos da ese, ¿cierto? Y este otro, al multiplicarlo, nos da este, x y cuadrado, no nos da, ¿no? ¿Cierto? ¿Se fijan? Entonces, hay un error de escritura ahí, lo vamos a corregir al tiro, o sea, va a ser 8, x, y al cuadrado, 8x y cuadrado, z cuadrado, multiplicado por 23, x a la cuarta, y z a la cuarta, menos 13, 13, 13, 13, y cuadrado, no, el y no está, z al cubo, z al cubo nomás, ¿no es cierto? 13 z al cubo, y al cubo, y el otro, ¿está bien el 17? No, sería 17x solamente, el 17x, ¿solamente 17x? ¿Sí? Ya, perfecto, y el otro, ¿31 está correcto el otro? No, el 31 debería tener x, ah, no mentira, nada, no dije nada, sorry. Está correcto, ¿cierto? 31, x cuadrado, y z, o sea, había un error acá, y había un error acá, ¿de acuerdo? Sí, para que lo arreglen. ¿Ya? Respecto a la PPT, sorry, cosas que pasan a veces. Ya, eso no debe pasar en las pruebas, por supuesto. Ya, seguimos. Continuamos. Ahora, vamos a ver, cuando tenemos, de factor común, esta es muy interesante, por lo siguiente, por la estructura que tiene. A ver, observen acá, lo siguiente, cuando se pide, por ejemplo, cuando se pide factorizar, por ejemplo, cuatro términos, si aparecen cuatro términos, podríamos asociar en pareja, ¿no es cierto?, de a dos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá, si ustedes se fijan, asociamos, juntamos estos dos, y pues juntamos estos otros. Uno, uno elige como los asocia, de forma tal, de que hayan factores en común, y después se repita. Fíjense acá, tenemos a c más bc, podemos sacar el c, que se repite en ambos, y nos queda c, multiplicado por a más b. Acá, el d, que es el que se repite en ambos, nos queda d, factor de a más b. ¿Y ahora cuál es el término común? A más b, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, vamos a sacar el factor común, que es a más b, y lo vamos a dejar fuera. Entonces decimos, a más b, ¿por cuánto nos va a dar este término? Por c. A más b, ¿por cuánto nos va a dar este término? Por deno, ¿cierto? Por lo tanto, la factorización de esta expresión, corresponde a lo que aparece acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Tan puro, tan puro chateando, los tengo bromas, que identifican. No creo que no los vean. Ya. A ver, aquí hay otro ejemplo, aquí hay un ejemplo sencillo, desde la perspectiva que juntamos estos dos, y factorizamos por la x, que se repite en ambos. Entonces nos quedaría x, factor de y más x, ¿cierto? Estos dos. Y en el de acá, factorizamos por menos w, nos queda menos w, factor de y más x. ¿Qué término se repite? El y más x, por lo tanto, ese es el que dejamos afuera, y más x, multiplicado por x menos w. ¿Ok? Ya. Ahí como una inquietud, para que la miren después. Y ahora, vamos a usar nuestra fórmula de producto notable, la suma por su diferencia. La suma por su diferencia, claramente tenemos, si tenemos que factorizar una expresión, que es lo que usamos en el ejercicio que aclaré hace un ratito, si nosotros tenemos algo al cuadrado, menos otra cosa al cuadrado, a ver, cuando digo un primer elemento al cuadrado, menos un segundo elemento al cuadrado, el primero, cuando hablamos de primer elemento, estamos como, el término que no tiene un signo menos delante, ¿de acuerdo? No es porque, no digo primer término porque aparece primero, sino que vamos a hablar de primer término, cuando es la expresión que no tiene signo negativo delante. Entonces, un término que vamos a considerar como el primer término al cuadrado, menos otro término que vamos a considerar como el segundo término al cuadrado, se factoriza como el primer término, más el segundo, por el primer término, menos el segundo. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que factorizar esta expresión que está acá, entonces la idea es, escribir esto como algo al cuadrado, menos esta otra expresión al cuadrado, ¿cierto? Entonces nos quedaría así. ¿Ok? Por lo tanto, inmediatamente, observamos, identificamos cuál es el A, y cuál es el B. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el A? B partido por 4, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este al cuadrado, nos va a dar, B al cuadrado partido por 4 al cuadrado, que sería 16, que nos da este término, y este obviamente al cuadrado nos da ese mismo término, el mismo, así que no hay nada que ser. Y la factorización de esto, sería esa que estáis usando la fórmula. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y cómo se factorizó esta que está acá? A ver, ojo, hay una cosa sumamente importante que hay que hacer, bueno, en todas las áreas en realidad, siempre escuchar, leer, y comprender cuáles son las instrucciones del ejercicio. Si el ejercicio dice, desarrolle, ustedes lo que tendrían que hacer, es hacer el desarrollo de esto, o sea, desarrollar el cuadrado binomio, ¿cierto? Cuadrar primero, menos el doble, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, etcétera, y después el cuadrado binomio, les va a quedar algo que ustedes lo van a expandir, ¿de acuerdo? Pero el enunciado de este ejercicio es factorizar, por lo tanto, si el enunciado del ejercicio es factorizar, la idea es que ustedes escriban eso mismo, que es una recta de dos términos, y la escriban como un producto de cosas, una, dos o tres cosas, dependiendo del término que se les pide factorizar. Entonces, claramente en este caso, no tienen que hacer los desarrollos de los cuadrados de binomio, tienen que pensar, visualizar, y darse cuenta que esto es una suma por su diferencia. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Para factorizar algo al cuadrado, menos otra cosa al cuadrado, que dice, tómelo primero, súmele lo segundo, y tómelo primero, y reste lo segundo, que es lo que aparece escrito ahí abajo. ¿Ok? ¿Y qué hacemos ahora? Solamente, dentro del paréntesis, nosotros desarrollamos, nos va a quedar t-1, más r, más 1, y acá t-1, acuérdense, signo menos delante de un paréntesis, cambia todo lo de adentro, por lo tanto, cambiamos los signos de adentro, y desarrollamos un poquito, digamos. Si fijan acá, nos va a quedar eso que está ahí, y acá el menos 1 se va con el 1, y acá el menos 1 con el menos 1, nos queda un menos 2. Por lo tanto, esta expresión, ¿está factorizada? Sí, porque está escrita como un producto. ¿Ok? Ya. Digamos. Aquí me comí una x. Ahí, estimados en esa fórmula, tiene que ir una x. ¿De acuerdo? O sea, la expresión es, ax, todo esto al cuadrado, más menos, una suma de dos constantes, por ax, por eso les digo que me comí la x ahí, porque aquí tiene que ir exactamente este mismo término, ax, más b por c. Entonces, la idea de la factorización, es que uno pone a cada lado lo que se repite, o sea, perdón, la expresión que está al cuadrado, en este caso es ax, 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 y busca dos números, que multiplicados, nos den esto, y sumados, nos den lo que acompaña a la x. A la expresión que aparece acá, que insisto, que me comí la x. Ah, bueno, pues a mi barra, tenía hambre. Fíjense en esto que aparece acá, en el 9x cuadrado más 3x cuadrado menos 3. La idea es escribirlo de esta manera. A ver, ¿estamos de acuerdo con eso? 9x a la cuarta, ¿dónde está el punto? Ahí está. 9x a la cuarta es lo mismo que 3x al cuadrado, al cuadrado, ¿cierto? más 3x cuadrado, y que no hay nada que hacer, es la expresión. Menos 30. Fíjense que tenemos 3x al cuadrado, que jugaría como el juego de este ente, que está ahí, el 3x cuadrado, es eso. Este es como la x, por decirlo de alguna manera. Y este se repite acá, pero ojo que, este está multiplicado por un 1, que no está escrito, ¿no es cierto? Y ahí hay un 1, es 1 por 3x cuadrado. Menos 30. Entonces, ¿cuál es la idea? Para factorizar esto, va a tener esta estructura. Uno repite acá, y al otro lado, exactamente lo mismo que aparece acá adentro. ¿De acuerdo? Después, uno dice, voy a buscar dos números, que multiplicados me den, menos 30, y sumados, el número 1 que está acompañando a esta expresión. que es 3x cuadrado. Repito, dos números que multiplicados nos den, menos 30, y sumados, nos den, uno positivo. Aquí hay un signo positivo. Ahí. 10 y menos, y menos 7. O sea, 10 y menos. No. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? No es el número. ¿Por el chat están hablando? ¿Están dando ideas? No sé quién es. ¿Quién dice? ¿Están diciendo los números? ¿Cuatro? Menos 5 y 6. ¿Menos 5 y 6? ¿Sí? Exacto. Es menos 5 y 6. ¿Por qué? Menos 5 por 6, ¿nos da menos 30? Sí. Menos 5 más 6, ¿nos da 1? Que no está escrito ahí. Sí. Por lo tanto, la factorización es de 3x cuadrado, menos 5, y 3x cuadrado, más 6. ¿Ya? Ahí sale como el detalle lo que acabo de explicar. ¿Ok? 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 Suma y diferencia de cubos. Aquí, cuando vimos productos notables, no recuerdo bien si vimos esa fórmula, bueno, lo fundamental de la fórmula es esa que está ahí. A ver, se supone, bueno, vamos a usar, las fórmulas son, cuando tenemos una suma de cubos, la suma de cubos va a ser, se mantiene el mismo signo, A más B, por A cuadrado, aquí cambia el signo, menos AB, más B cuadrado, y esta otra es A al cubo, menos B al cubo, va a ser A menos B, por A al cuadrado, más AB más B cuadrado. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, para poder descomponer o factorizar una suma de cubos o una diferencia de cubos, simplemente ocupamos esas fórmulas. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, en el ejemplo que aparece ahí, si uno tiene esto al cubo, menos Z al cubo, la idea es visualizar esto, lo primero, el primer término viene a ser X, ¿cierto? Y el otro término es Z cuadrado, ¿por qué? Porque Z cuadrado al cubo nos da Z a la 6. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, considerando eso, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar, o sea, estaríamos usando la segunda fórmula, ¿cierto? La de A al cubo menos B al cubo, que dice, tome lo primero, rétele lo segundo por lo primero al cuadrado, más lo primero por lo segundo, más lo segundo al cuadrado. Entonces nos quedaría, ¿compiezan a caer los numeritos? ¿Sí? El A menos el B por A al cuadrado, más A por B más B al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, todo eso que está escrito ahí corresponde a la factorización. Y eso, estimados, corresponde a la clase de, a la parte de la PPT número 3, que es de factorización. ¿Ya? Entonces ahora voy a cortar la grabación para que sigamos nosotros con el tema de tipo logístico, administrativo, respecto de la generación de los grupos con los que vamos a trabajar mañana. ¿De acuerdo? Así que voy a cortar la grabación y vamos a seguir hablando en privado. ¡Gracias! ¡Gracias!